Salam Aleikum Shabam El tema del día de hoy es ¿Qué es el Islam? Quiero empezar esta serie hablándoles de lo que es el Islam. Voy a dedicar la hora del té. No vamos a durar una hora hablando, obviamente. Porque no quiero tener tanto tiempo para editar. Pero bueno, la cosa es que el día de hoy les quiero hablar de lo que es el Islam. Vamos a empezar con lo básico para que entiendan un poco más de mi religión. Así es que comencemos. Vamos a empezar con ¿Qué es el Islam? ¿Qué significa la palabra Islam? Bueno, la palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Para nosotros eso quiere decir Islam. Nosotros como seguidores de Allah o de Dios somos considerados musulmanes. Nos denominamos como musulmanes. Esa es la versión plural. Si te quieres referir a mí como mujer dentro de la religión del Islam, soy musulmana. Si es un hombre, individuo que practica la religión islámica, es un musulmán. ¿Vale? Aclarado ese punto. Vamos con más información. También muy importante. No sé si sabían, pero el Islam es la segunda religión más grande del mundo. Se practica. Bueno, hay 1.9 billones de personas actualmente practicando el Islam y creciendo. Aljambillah. Eso nos convierte en 24.9 por ciento de la población mundial. Ah, que no sabían eso, ¿verdad? Te cito. Ah, y otra cosa. Actualmente el Islam se practica en 51 países a nivel mundial. Por si no sabían. Bueno, sigamos. La religión islámica es monoteísta, que quiere decir que creemos en un solo Dios. Creemos en el todopoderoso que todo lo sabe. Y en árabe, Dios es Allah. Así es que nos referimos a Dios como Allah. Nuestro libro sagrado se llama Corán. El Corán está originalmente escrito en árabe. Y es el libro escrito por los mensajes que Dios le dio a nuestro profeta Mohammed. El profeta Mohammed, la paz esté con él, es el mensajero de Dios. Y también como seguidores del Islam. Y debido a lo que representa el Islam. Nosotros como musulmanes vivimos una vida totalmente dedicada a la sumisión de Allah. Bueno, eso es todo el día de hoy. Gracias por acompañarme en la hora del té. Si quieren aprender un poquito más, pueden ver este otro video. Donde hablo de quién me tapo y por qué me tapo. Y también asegúrense de suscribirse y darle like a este video. Encender la campanita porque muy pronto estaré dándoles la otra hora del té. Donde vamos a aprender un poquito más del Islam. Gracias por acompañarme de nuevo. Y asegúrense de seguirme en todas mis otras plataformas. Les dejaré los links acá abajo. Nos vemos a la próxima. Masalama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!